La locura que quiere hacer, no la puedo ni entender Dice que quiere recorrer, todos los rincones de mi piel Jorge la dejó sola, ella llora por horas Al privado me implora que la salve ahora Bandida, dice que le gusta a veces conmigo pero escondidas Que lo peligroso no le intimida Bandida, dice que le gusta a veces conmigo pero escondidas Que lo peligroso no le intimida Ese cuerpito que me tremece, esos tatuajes que me enloquecen Esa boquita que peca a veces, gritando mi nombre mientras hace que le recen ¿Qué quiere de mí? ¿Por qué me ve así? Y su mirada un clic en esa pose Me tiene loco, me vuela el coco, se prepara otro y apaga el foco Prepara el toto, me saque la loto y si alguna me mira, ella ploco ploco Y no, nadie entendió Lo de vos y yo, la locura en pasión La que quiere y quiere y la que puede y puede Ella la más segunda y la más gede Y mi compañera en el after de las nueve Por ella mate y muero que claro le quede Bandida, dice que le gusta a veces conmigo pero escondidas Que lo peligroso no le intimida Bandida, dice que le gusta a veces conmigo pero escondidas Que lo peligroso no le intimida Ya la más, si hace rato no te veo por ahí Tú eres una bandida, esa que me gusta a mí Te vienes conmigo porque te va a divertir Ahí está peligroso, es lo que me atrae de ti Si se viene pa' mi cama no me finges si me quieres Baby, era una diala, tú resaltas entre mujeres Y me gustas porque tienes lo que otras no tienen Tú eres mi mami, mami, sabes, soy tu nene Mami, ya no llame más Te paso a buscar y vamos pa' la loquera No me dejan de esperar Y el mío no llame más Te paso a buscar y nos vamos en una rueda No me dejan de esperar Y, yeah, ese es un bebé Con el D-Lac, yeah Templo del verso, mamá Yeah, yeah Templo del verso, mamá 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 Templo del verso, mamá